Bueno, buenas tardes para todos, para todas, espero estén muy bien Vamos a comenzar entonces la clase Un repasito rápido de lo que son las escalas menores Y recuerden que para hoy arrancamos con lo que es menor armónica y escala menor melódica Entonces un repasito rápido de lo que fue la clase pasada Hablamos de las escalas menores, hicimos como ejercicios de escalas menores Entonces habíamos dicho que si nos piden una escala menor Como es el caso de Fa menor Lo que tenemos que hacer es buscar el relativo mayor ¿Para qué vamos a encontrar el relativo mayor? ¿Quién se acuerda del por qué? Vamos a buscar ese relativo mayor, ¿para qué? Para la armadura Claro, porque necesitamos agarrar la armadura al relativo mayor Que va a ser la misma que nos va a servir para el relativo menor Entonces, ¿cómo la sacamos? Contamos una tercera menor hacia arriba Y tercera menor es tono y medio Pues tres notas, y esas tres notas tienen que tener tono y medio Tercera menor hacia arriba Entonces, ¿cuál es el relativo mayor de Fa menor? La bemol Listo, la bemol Muy bien, simplemente hay que poner la armadura de la bemol La bemol Listo, la bemol Y la escala, por último, ¿la comenzamos desde la bemol o desde Fa? Desde Fa Listo Entonces Fa, Sol La bemol, Si bemol, Do, Re, Mi bemol Y bueno, Re bemol también está Y Fa Les presento la escala de Fa menor Que tiene la misma armadura de la bemol mayor Listo Miren aquí visualmente tenemos Ustedes ya saben que si Que el penúltimo bemol es el relativo mayor, ¿cierto? O sea que si ustedes ven esta armadura así solita Miran el penúltimo bemol y ese es el nombre del relativo mayor Si esa nota está en un espacio Pues el espacio de abajo Es el relativo menor ¿Listo? ¿Pillaron ese dato? ¿Puede comerse, 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 me repite, por favor Listo, sí Voy a ponerlo acá en otra armadura de bemoles A ver aquí ¿Cuál es el penúltimo bemol aquí, compañero? Si, no es si No, pille que el orden de los bemoles es sí, mi, la, ¿cierto? Entonces el último bemol Es la, ¿cierto? La bemol Y el penúltimo es el que tiene el nombre del relativo mayor O sea que esta escala Esta armadura le pertenece a quién A mi bemol Listo, a mi bemol mayor, muy bien Ese mi bemol está en un espacio Quiere decir que el espacio de abajo es el relativo menor O sea que, ¿quién es? Do Listo, do menor Pero do bemol, ¿cierto? No, no, do menor No es do bemol Porque en la armadura no hay ningún No está do bemol Exacto Muy bien O sea que esta armadura le pertenece a mi bemol mayor y a do menor Miremos otras armaduras Con bemoles, ¿cierto? Listo Ustedes ya saben que uno Nombra los bemoles pues en el orden que se sabe Que es sí, mi, la, re, sol, do, fa Entonces el último, el último bemol aquí Para que lo tengan ubicado ¿Quién es? El último, último, último ¿Qué se ve ahí? Es do bemol Do bemol es el último bemol Entonces antes del último, o sea el penúltimo es mi relativo mayor ¿Quién es? Sol bemol Sol bemol Ahora, siguiente pregunta Sol bemol está en una línea La línea de abajo es mi relativo menor ¿Quién es mi relativo menor? Y tengan cuidado con la armadura Mi bemol Mi bemol menor Mi bemol menor Mi bemol menor Entonces esta armadura Sol bemol mayor Y mi bemol menor Está chévere, ¿no? Ahora, otro Aquí ¿Quién es mi relativo mayor y quién es mi relativo menor? Re bemol Muy bien ¿Y el menor? Pero sí, sería sin Sí, señor Porque mira que aquí está Según la armadura, ese sí, ¿cómo está? Bemol Bemol Listo, entonces, ¿cómo llamaría todo? Sería Sí, bemol menor Eso Muy bien ¿Ya vieron el truco? Esa es como otra forma de sacar la relativa Pues, si a ustedes les ponen la armadura, sí Pero como por lo general no les ponen nada Entonces, cuando ustedes pongan una Ustedes van a empezar una obra A estudiarla en su instrumento O en coro, póngale Lo primero que uno hace es ver Si, a ver en qué tonalidad está Si está mayor o menor, ¿cierto? O sea, si puede ser En este caso, re bemol mayor o si bemol menor Entonces, sí, es como una forma que se pueden encontrar Listo Una más Aquí, ¿quiénes son los bemoles? Porfa ¿Quiénes son las tonalidades? ¿Quiénes son las tonalidades? La tonalidad sería re, ¿no? Re bemol No ¿Quién es el penúltimo bemol? Sol A do fa Simila, re, sol, do fa Eso, ese es el último Entonces, ¿quién es el penúltimo? Ya que el penúltimo es el que me dice el relativo mayor No bemol Sol No bemol ¿Cierto? ¿Cómo hago para saber ¿Quién es el último y el penúltimo? Porque es que yo tengo un orden Que ustedes ya lo saben de memoria Que es Si, mi, la, re, sol, do y fa Si la última nota pues es fa Según el orden El penúltimo va a ser do, ¿cierto? Listo Do bemol ¿Y quién es mi relativo menor? La bemol menor La bemol menor Perfecto Bebe Listo ¿Tú veas con esto? ¿Con los bemoles? ¿Todo bien? Ahorita repasemos los sostenidos Con los sostenidos pasa exactamente lo mismo Eh, no Es más fácil todavía Ah Es más fácil Pues para Sí, creo que es más fácil Es diferente Listo, pilas Miren cómo es Con los sostenidos Es el último sostenido Se van al último sostenido ¿Cierto? Un momentico Ya Se van al último sostenido ¿Qué? ¿Quién es? ¿Quién es aquí el último sostenido? La sostenido La sostenido Bien La notica que está por encima del A Es el relativo mayor Y la notica que está por debajo del A Es el relativo menor O sea, ¿quiénes son? Se pueden acontar que pasean Bien, eso está ahí Sí, sol, profe Sí, mayor ¿Y sol qué? Ojo que el sol, ¿cómo está en la armadura? Sol sostenido Sol sostenido menor Ustedes ya saben que Por el hecho de que estoy aquí arriba Afecta a todos los sol Que puedan aparecer de ahí en adelante ¿Se la pillaron? Otro, otro, otro ¿Qué? Este, ¿quiénes son relativo mayor y menor? ¿Quién es el último? ¿Qué es lo que hay arriba? ¿Qué es lo que hay abajo? ¿Cómo les fue? El último es Mi Mi, bien Entonces, ¿quién es el relativo mayor Y quién es el relativo menor? Fa sostenido Fa sostenido Fa sostenido, claro Porque arriba es mi Pero fa sostenido Ajá Y abajo es mi Re Sostenido menor Re sostenido menor Muy bien Otra, otra Esta es la armadura de quién Mayor y menor El último sostenido El último sostenido Pues justico Es el primero ¿Cierto? ¿Quiénes son? Este solo un sostenido Es el último y el primero a la vez Entonces Creo que ese sería un sol natural Sol mayor Muy bien ¿Y cuál es el relativo menor? Fa Menos No Perdón, perdón Mi Mi menor Entonces está El fa sostenido La notica de arriba Es el relativo mayor Y la notica de abajo Es el relativo menor Muy bien Estaba clara esa idea ¿Cierto? Sí Vamos a sacar Esto Tona Escalas Y toda la historia Ahora les voy a mostrar Qué es lo que es Una escala menor Armónica Y una escala menor Melódica Vamos a hacer La escala De mi menor Armónica Mi menor Es este que hay aquí Mi menor El relativo mayor Es sol Vamos a hacer Mi menor Armónica Armónica Lo primero que hacemos Pues ya saben Como siempre El relativo mayor Es sol mayor O sea que la armadura Fa sostenido Ese paso ya está Solucionado Ahora lo que hacen es Hacer la escala Como siempre De mi al mi Resulta que lo que van a hacer aquí Es que a la séptima nota De la escala Le van a subir Medio tono Viene la séptima nota ¿Y cómo queda? ¿Qué haría? Con re sostenido Claro Es mi manota Re Re sostenido Ahí está Ahí les presento La escala menor Armónica De mi menor Pues Creo que Ángela Tiene el micrófono Aprendido Sin querer Ah ok Yo les cierro acá Todo bien Ah ya eso es Listo entonces Eh A ver ¿Cómo quito esto aquí? No sé si se va a escuchar A ver Vamos ¿Listo? Ok Hay como más Microbonito aquí Viene así entonces Eh Si suena como todo árabe Pues Entonces La cuestión es así Una escala menor Que a la séptima nota Le subimos medio tono Entonces vamos a ver Los diferentes casos que hay Primer caso La séptima nota No tiene ninguna alteración Y Yo le estoy subiendo Medio tono Con un sostenido ¿Cierto? O sea El re En la armadura No tiene ninguna afectación Así que yo lo que hago Es que les pongo el sostenido Facilito Segundo caso Cuando la séptima nota Tiene un bemol ¿Listo? Cuando la séptima nota Tiene un bemol A ver Este Esta escala Es la de sol bemol mayor O sea que el relativo menor Es mi bemol menor ¿Listo? Mi bemol menor O sea que Ahí está Mi bemol menor Vuelvo y le pongo los numeritos Para que sea bien gráfico Y Se dan cuenta que la séptima nota Es re bemol La séptima nota Es re bemol ¿Cómo le subo medio tono a un bemol? Pues cuando tengo un bemol Queda natural Eso ¿Y qué herramienta uso para que quede natural? La x El b cuadro El b cuadro Miren ahí Muy bien Muy bien Entonces queda Mi bemol Fa Sol bemol A bemol Si bemol Do bemol Re B cuadro Y mi bemol Me he acordado del B cuadro Sí, sí, sí Ahí les presento el B cuadro Siguiente caso ¿Qué pasa cuando la séptima nota Tiene un sostenido? ¿Listo? Entonces ya vamos a ver A ver Así Hagamos A ver Fa Sol Sol Rel Este Fa sostenido Entonces fa sostenido El relativo menor El re sostenido menor Y paso Listo Aquí tengo la escala de re sostenido menor Pongo otra vez los numeritos Para que se ubiquen Y La séptima nota de la escala Es Do Sostenido Vean aquí en la armadura Tiene ya un sostenido Y me dicen Venga póngale otro sostenido Por favor Porque es una escala menor Armónica Entonces ¿Qué hago ahí? ¿Qué sucede en ese momento? ¿Qué herramienta parece? Vean pues La X La X del doble sostenido Esa X Significa Doble sostenido ¿Listo? Estos son Los tres casos Donde Va a aparecer Bueno Miremosla una por una Primer caso Donde la séptima nota No está afectada Por la armadura O sea Está libre Y pues Yo le debo subir El medio tono Simplemente Le pongo el sostenido Y listo Segundo caso Donde la séptima nota Tiene un bemol Y yo debo subirle Medio tono Con ese bemol Puesto Entonces lo que hago Es quitarle el bemol Y el bemol Se quita Con un B cuadro Al yo quitar el bemol Pues la nota Automáticamente sube Y el tercer caso Es Cuando la séptima nota Ya tiene un sostenido Y yo aún así Debo subirle Otro medio tono Así que Aparece El doble Sostenido Listo Hasta ahí Como van No es tan difícil Cierto No es difícil Porque ustedes ya saben Sacar las escalas menores Simplemente Subirle medio tono Y ya está Como van ahí Porfa pregunten Porque voy a pasar De una de las melódicas Si de pronto Ya está claro esto Entonces Sigue la escala menor Melódica Menor melódica Viene así Bien Escala menor melódica Arranquemos Ya escribieron Que la armónica Es séptimo Medio tono Hacia arriba Cierto Entonces La melódica Tiene un tratamiento Totalmente diferente Primero Tiene como varios pasos Primero Es una Escala Ascendente Y descendente O sea Que sube Y baja Pues Ok Sube Segundo paso O sea Eso es lo primero Que deben de saber Ahora Que subiendo Se altera El séptimo El sexto Y séptimo grado Sexto Medio tono Hacia arriba Listo Y el tercer Punto Y el tercero Es que Bajando Se deshace O se borra Lo que acabaron De hacer Borra Lo anterior Listo O sea Sube De una manera Y baja De otra Ya vamos a ver Volvamos a hacer Mi menor Que ya tenemos La armadura De mi menor Aquí Entonces Me dicen que Primero que todo Es una escala Que sube y baja Entonces yo ya saque Mi menor Entonces lo que tengo que hacer Es hacer la escala Que suba Y que baje Listo Primer paso Es ese Filas De una Ascendente Y descendente Siguiente paso Dice Subiendo El sexto Y el séptimo grado Le subimos Medio tono Bien Le voy a enumerar Aquí Para que Podamos ver Listo Entonces El sexto grado Es do No está Afectado En la armadura Así que le subo Medio tono Séptimo grado Es re Así que Bueno Ahí le subo Medio tono Listo Segundo Paso Ya se cumplió Dice Bajando Borre lo anterior ¿Cómo borro Estos sostenidos? Con un B cuadro Opa Con un B cuadro Listo Eso es toda la historia Vamos a hacer De nuevo Los tres casos Donde va a aparecer Esto El primer caso Es este Donde No Donde En la armadura No se ve afectado Por nada ¿Cierto? No se ve afectado Por nada Y Pues que Se usa el B cuadro De forma descendente Segundo caso La misma de ahora Que si de pronto Ya tiene Bemoles ¿Cierto? Ya tiene bemoles Pues vamos a usar Los B cuadros De manera ascendente Entonces Esto es Mi bemol menor Segundito Yo analizo una cosa Mi Fa Sol La Si Do Y re Listo Si este nos sirve Primer paso Escribo ascendente Y descendente Todo Listo Primer paso Se cumplió Segundo paso Segundo paso Sexto y séptimo Grado Le subimos medio tono Entonces Sexto grado Es do Bemol Para subirle medio tono Tenga su V cuadro Sexto grado Dice que es re Bemol Entonces Tenga su V cuadro ¿Listo? Hasta ahí Ya tenemos El segundo Paso Solucionado Y por último Dice que Descendiendo El re Que da Bemol O sea Borramos lo anterior ¿Cierto? Que Volvemos a dejar Como estaba El re Bemol Y el do Bemol Listo Esta es mi escala Menor Melódica De mi bemol Menor Listo Ese es otro Caso Otra Situación Esta me gusta La que viene A ver A ver No Esta 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 va a estar Chévere O no Un momentico Sol La Si Do Esta es Esta la del ejemplo Que sigue Listo La tonalidad De aquí Es si bemol Menor Mi relativo Menor Como pueden ver Es sol Menor Primer paso Hago Sol Menor Ascendente Y descendente Cierto Bien Segundo Paso Segundo Paso Yo Les enumero Aquí Para que se Ubiquen Bien Listo Cuenten A ver Como voy a solucionar Lo del sexto Y el séptimo Quien me dice Por favor El sexto Quien es Y el séptimo Quien es Y como le subo Medio tono A esos dos Al sexto Se le ponería B cuadro B cuadro Muy bien Y al séptimo Sosten Ok Si Muy bien Entonces se acuerdan Que el semestre pasado No combinábamos Bemoles Con sostenidos Este semestre Ya aparecen Este tipo de cosas Esta escala Tiene bemoles Pero miren Que se combinó Con un Sostenido Ok Ya este Pregunto Ah no Si si no he dicho nada He dicho nada Si no tenía Bemoles Claro El fa No tiene No tiene bemol Y nos toca Subirle medio tono Entonces se nos mezclan Las dos situaciones De Tener que poner Un b cuadro Para quitar el bemol Y tener que poner Un sostenido Ya que no había Ninguna alteración Para subirle El medio tono Listo De forma descendente Para hacer el tercer punto Como borro Lo anterior Que hago con el fa Que hago con el fa Que hago con el fa Como borro Un sostenido Queda natural Ay como se borra Como un b cuadro No El b cuadro El que borra Y aquí Como ya no hay nada En el mi bemol Simplemente Le agregamos El bemol Cierto Ahí está Entonces sube Sexto y séptimo Medio tono Hacia arriba Y desciende Borrando lo anterior Hecho O sea Si aquí pusimos Un sostenido Lo quitamos Si pusimos un b cuadro Lo quitamos Y ponemos otra vez El bemol Esa es la historia Entonces se puede poner La escala Listo Me avisan si suena Porque es que no No sé Ahí va Ahí está Es una combinación Como que una La mitad de la escala Suena A escala menor Y la otra mitad A escala mayor Es como una cosa así Como que Aquí esta primer parte Da una sensación De sol menor Y esta da una sensación De re mayor Sensación Listo Y luego si Todo sol menor Listo Esa es como La vuelta ahí Listo Tercer y último Caso Que va a aparecer Entonces el famosísimo Fa sostenido Nos acompaña de nuevo Dice así Tengo a Re sostenido Menor Ascendente Y descendente ¿Cierto? Ascendente Y descendente Ya les pongo Los numeritos Para que Se ubiquen Más fácil Bien Bueno Díganme Ustedes Por favor ¿Qué hago ahí? ¿Qué no hago? ¿Qué pongo? ¿Qué quito? Cuenten A ver ¿Cómo están El sexto y el séptimo Subiendo ¿Y qué hago? Pues bueno En el sexto Tendría que poner Sostenido Y en el séptimo Doble sostenido Eso Claro Porque el sí Aquí no está alterado Entonces me toca Alterarlo Tenga su sostenido Y el do Ya está sostenido Y le pongo Otro sostenido De más Bien Descendiendo ¿Qué hago? Cuando hay doble Sostenido Y necesito aclarar Que necesito dejar Un solo sostenido Pues pongo Solo el sostenido ¿No? Aclarando Que hay que Ya solo Un sostenido Miren ¿Listo? ¿Por qué no pongo B cuadro? Porque el B cuadro Borra Todo Es como un límpido Esos bravos Que usted Lo que lo ponga Deshace todo Deja el hueco Y todo Es eso mismo Es el B cuadro Es así El B cuadro Lo voy a usar Entonces en el sí Ahí está Ahí les presento El tercer caso ¿Listo? Bueno Entonces dudas Recuerden que esta clase Se está grabando Y pues Yo se las envío El correo Y todo Para que La puedan repasar Dudas 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 Que tengan Repasito rápido Entonces La escala Menor melódica Que es la que estamos viendo Tiene tres pasos Esperen que Escribí por aquí Que se hicieron ya Tiene tres Tres Pasos Yo doy por hecho Que ustedes ya saben Sacar la escala Menor natural ¿Cierto? Eso yo como que Ya lo doy por hecho Y de que ustedes ya pusieron La armadura que es Y toda la historia Eso yo No lo pongo aquí Como un paso Pues porque Ya 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 está Entonces primer paso Dibujar la escala De forma ascendente Y descendente O sea Subiendo Y bajando Segundo paso Al sexto Y séptimo grado Le subimos Medio tono ¿Listo? De forma ascendente ¿Cierto? La forma ascendente Y de forma descendente O sea Bajando Borramos lo que hicimos Anteriormente Ya saben que Tenemos estas herramientas Del B cuadro Y todo Para borrar Lo que se hizo Anteriormente Esa es toda la historia Con esas dos escalas Y con la escala Menor Armónica La armónica A ver La escribimos acá Como para que quede claro Entonces la escala Menor Armónica Es muy sencillo Ya que solo tiene un paso Que es que Subiendo Bueno Subiendo El séptimo grado Eso Eso El séptimo grado Séptimo grado Sube Medio Tono Listo Esa es toda la historia Listo Bueno Momento De las preguntas De las dudas De las inquietudes Listo Entonces Tenemos La escala Menor Natural Que es la que vimos Cierto La menor Solita Pues Que ustedes buscan El relativo Mayor Esa es como La base Digámosle así Escala Base Cierto Y ahí se desprenden Dos variaciones La escala menor Armónica Que tiene eso Del séptimo Séptimo Voy a ponerle séptimo Arriba Listo Como para abreviar Ustedes ya saben que Séptimo Medio tono Arriba Y la escala menor Melódica Que sube C67 Arriba Medio tono Arriba Y baja Borrando lo anterior Borrando lo anterior Borrando lo anterior Ahí ya Resumido pues Porque ya se explicó bien Ahí están las tres escalas Que necesitamos tener Como en ocho días No hay clase Les voy a dejar Un par de escalas Para que practiquen Por favor De las Armónicas Y melódicas Listo Para los que no saben Ahí se llama la santa Yo me enteré Hace poquito Entonces En el En las Armónicas Menor Armónica Menor Armónica La menor Armónica Van a ser A Re Menor A Sol Sostenido Menor Pi Y en la Menor Melódica Van a ser A Fa Sostenido Menor Sostenido Menor Y A ver Sol Y va Voy a ponerle Tres De esta Hoy Que hice Y Dos Sostenido Menor Y una Con bemoles Pues Bien Chévere Y si Bemol Menor Listo Ahí Están Con estas Van a Practicar Me Los Pongo En Grande Para La Fotico O Para Que Lo Escriban Listo Pero no hay que enviarlos para que lo estudiemos Para que lo estudiemos porque El examen mío es Oral Ustedes ya saben Ah Si Entonces Yo más Que Desear que ustedes desarrollen una habilidad escrita Quiero que desarrollen una habilidad mental Cierto Eso es como lo que yo aspiro Y deseo enormemente Listo Ahí Está Escriban Bueno Voy a parar aquí